En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a la Virgen María, tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Grignón de Montfort. En estos días vamos a consagrar nuestra vida a la Virgen María para aprender cómo amar a Jesús, cómo cristificar nuestra vida y lo haremos por diferentes etapas. Primera etapa. Preparación con la renuncia del Espíritu del Mundo. Sabiendo que cada uno de nosotros tenemos que morir a la soberbia, a la lujuria, a la pereza, a la envidia, a la ira y sanar miedos, preocupaciones, cosas que no son de Dios. Te invito en este camino que te entregues a la Virgen María con el Santo Rosario que vamos a rezar cada día y también lo primero a Jesús. Le entregues tus ojos, tu boca, tu corazón, tu alma y poco a poco vas a ver milagros. Vas a ver cómo Jesús, como un buen maestro, como hijo de Dios, sabe cómo poner tu alma en brazos de Dios Padre y sacarle el brillo de un diamante, porque todos somos imágenes de Dios. Y el diamante en manos de un joyero tan grande como Dios Padre puede sacar los brillos más poderosos, porque vamos a ser luz de Cristo en la medida que dejamos a Cristo ser luz y nosotros. Y vamos a ser sal de la tierra, la medida que nos dejamos salar por la palabra, la Eucaristía y los sacramentos de Dios. Dejemos que la Virgen María sea nuestra guía en estos días y ella con ternura y misericordia nos acompañará, porque ella dijo sí, fíat cada día, que lo digamos nosotros también. Amén. 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 venidemos así cualquiera en tu amor. Danos a nuestro Padre con usted, a Jesús, el Hijo, el Padre, y a Dios que procede desde su lugar, que creamos con solitaria y arrende de Él. Anabemos al Padre nuestro Dios, a Jesús, el Hijo, el Hijo, el Espíritu, también el Santo Espíritu en solitaria, por los siglos, y siglos, gloria y permisión. Amén. Salve estrella del mar, Gran portada del cielo, Eres siempre virgen, Madre del Señor, pronunciando el hambre, la boca del hambre, nos juntó en la paz, Cambio el nombre de paz. Libera a los cautivos, Alumbra a los cielos, Nuestros maestres hechos, Dándonos dicha pena. Muestra estrella, Muestra estrella, De él, Y ofrece nuestras preces, Al héroe encarnador, En tu vientre puro, virgen elegida, madre bondadosa, manténos sin culpa, virtuosos y apacibles. En tu vientre puro, virgen elegida, madre bondadosa, 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 diventa puro, virgen elegida, madre bondadosa, la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva porque ha mirado mi pequeñez las generaciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación y en generación proclama mi alma proclama mi alma que nace proezas con su brazo y su es a los soberbios de corazón y arriba del trono a los poderosos y en el tecer a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos los despide vacíos proclama mi alma proclama mi alma y en el tecer acordándose acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre proclama proclama mi alma proclama mi alma proclama mi alma di a diez la honra de servir a dios otra vez hablaré ahora señor y no callaré diré en los oídos de mi dios de mi señor y de mi rey que están en el cielo oh señor cuán alta es la grandeza de tu dulzura que reservaste para los que te temen pues qué serás para los que te aman qué serás para los que te sirven de todo corazón verdaderamente es inestable la dulzura de tu contemplación la cual das a los que te aman en esto has mostrado singularmente la dulcedumbre de tu caridad y cuando yo no era me criaste y cuando andaba perdido lejos de ti me tornaste a ti para que te sirviese y me mandaste que te amasen oh fuente perene de amor qué diré de ti cómo podré olvidarme de ti que te dignaste acordarte de mí aún después que yo me perdí y perecí has usado con tu siervo misericordia sobre toda esperanza y sobre todo merecimiento le diste tu gracia y amistad qué te daré yo por esta gracia porque no es dado a todos que dejadas todas las cosas renuncien al mundo y abracen la vida retirada es gran cosa que yo te sirva a quien toda criatura debe servir no me debe parecer mucho servirte antes me parece cosa grande y maravillosa que tú te dignes recibirme por siervo a mí tan pobre e indigno y unirme con tus amados siervos grande honra y gran gloria es servirte y despreciar todas las cosas por ti por cierto grande gracia tendrán los que te da de toda voluntad se sujetarán a tu santísimo servicio hallarán la suavísima consolación del espíritu santo los que por amor tuyo despreciarán todo deleite carnal y alcanzarán gran libertad de corazón los que entran por la senda estrecha por amor tuyo y por él desechan todo cuidado mundial en esta meditación décima morir al mundo estas frases que hemos escuchado de la inventación de Cristo nos puede ayudar a cada uno a entender poco a poco qué quiere decir quien ama a su madre su padre no es digno de mí quien ama más a su madre su padre no es digno ni que ama más a sus hermanos o sus hijos más que a mí no es digno de mí quien quiere salvar su vida la perderá quien pierde la vida por mí la salvará qué quiere decir esto Jesús no nos dice que no amemos a nuestros padres no nos dice que amemos en él por él con él el mundo hasta el mundo de la familia nos puede arrastrar a una dependencia a decir que tengo que hacer esto tengo no lo primero amar a Dios sobre toda la cosa cuando tienes dentro a Jesús en tus ojos en tu boca en tu corazón entonces sabrás cómo amar con amor de Jesús pero lo primero tiene que dar todo a Jesús y Jesús te va a decir cómo amar a los tuyos pero el corazón tiene que estar en Dios y dado solamente a Dios para que nosotros no nos perdamos en los detalles de la vida recuerdo también la frase de San Agustín que decía que qué pena Dios que me enamoré de las criaturas sin amar y sin enamorarme del Creador sí todos pasamos por un proceso y necesitamos a morir al mundo a morir a nuestra forma de amar para dejar a Jesús que amen cada uno de nosotros y Él va a amar de una forma equilibrada a tu madre a tu padre pero sin darle el corazón o sin esperar demasiado de ellos todo lo puedes esperar de Jesús que ha dado la vida por ti y todos lo puedes dar en Jesús que ha dado la vida por ti que amemos de Jesús a Jesús y que continuemos en este día rezando este rosario junto a descubrir el morir día a día para resucitar cada día en Cristo Amén 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 Amén